¡Suscríbete al canal! ¡Lady! ¡Ven, sódame la rodilla! ¡Lady! ¿Dónde estás? ¡Qué bárbaro! ¿Dónde se fue Lady? ¡No está! ¡Lady! ¡Sódame la rodilla! ¡Tampoco está aquí! ¿A dónde se fue, pues? ¡Ay, qué ira! Siempre se va sin avisar a dónde. No sé por qué tiene esa mala costumbre de nunca decir a dónde se va. ¡Ay, a dónde se fue esta Lady! Voy a preguntar al maestro. ¡Maestro! ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Maestro, tal vez no vio pasar por aquí a la mamá de mis hijas. Sí, de mañanita paso por aquí. ¿En serio? Sí. ¿No sabe dónde se fue? No, no, no sé dónde fue. ¿Y con quién se fue? No sé. ¿No la vio con quién se fue? No, no. ¡Ay, que siempre sale sin avisar, oiga! Sí. Ya, ya. Gracias, maestro. Ya, don. Igualmente. Ya. Qué celoso, don Carrión, con esa linda mujer que tiene. Me duele la rodilla. No puedo ni caminar siquiera. Esta rodilla que no me permite caminar. Y Lady, no sé a dónde se fue para que me, si quiere, me dé un masaje aquí. Siempre sale sin avisar. Buenos días, vecino. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Disculpe la pregunta. Dígame. Tal vez no llegó por aquí la mamá de mis hijas. ¿La cura? Sí, creo que entró por ahí. Me parece que está al fondo. Ah, ya, ya. Sí. Siga nomás. Gracias, maestro. Perdón. No, siga nomás. ¿Dónde está esta Lady? Acá está. Hola. Lady. Ay. Lady, ¿por qué vienes sin avisar, ah? Sales de mañanita y sin avisar. ¿Estás dormido? Pero al menos di, voy a regresar de la tienda, alguna cosa, pues. Pero no está. Tienes de una forma misteriosa sin avisar a dónde te vas. Rodney, estabas dormido. ¿Qué querías que te despierte? Después te molestas porque te despierto. ¿Y para qué madrugas tanto? No hay necesidad de madrugar tanto, Lady. ¿Cómo que para qué madrugo? Si tengo que ir a trabajar, pues tengo que dejar hechas las cosas en la casa, porque tú no quieres ayudar con eso. Poquito que ayudaste ayer, lavando tu misma ropa, ya estabas que no podías con la rodilla. Bueno, mejor que llegaste porque yo esto lo iba a fiar al vecino hasta fin de mes. Y ya que llegaste tú, vamos para que pagues, pues, entonces. Oye, pero ¿de dónde quieres que pagues? Apenas tengo los shows que hice por el Día de la Madre, nada más. Tengo poquito y poquito dinero. Era que me avises que vienes para acá, para venir preparado. Yo ahorita solo tengo 10 dólares, no tengo más. Si es que es más de 10, no te puedo pagar. El resto le fías al vecino, entonces. Ya, vamos. Caminemos, caminemos. Vamos a pagar. Oye, vecino. Ya. Vecino, solo quiero pedirle un favor. ¿Dios? A ver si es que ahorita ella está sin dinero, a ver si le puede fiar con estas cositas para que le pague el fin de mes. Fin de mes le vas a pagar, ¿no? Solo si te ibas a pagar. ¿Ah? Tú ibas a pagar. Pero tú dijiste, pues, has venido a comprarlos. ¿Y entonces a qué vienes? Yo vine a ver dónde estabas, nada más. Yo lo que tengo son 10 dólares, nada más. No, pues, pide, pero le ponen a la cuenta de él. ¿Seguro? ¿A cuál mismo se encarga? ¿Usted o usted? Ya, ya, bueno, está bien, está bien. Le voy a dar 10 dólares de signo ahorita, ¿ya? Ah, ya. El fin de mes yo como quiera le pago. Ok, no hay problema. Ya. Hágale, hágale, nos cuéntanos. ¿Todo, no? Sí, sí. ¿La mitad de usted o la mitad de la vecina? No, no, o sea... ¿No, no todo? Sería bueno mejor. Mitad para ti, mitad para mí. Está bien lo que dice el vecino. No, no, no. Es nómada y no escribimos. Ya, ya, póngale, póngale. Está buena la idea del vecino, mejor que mitad para ti, mitad para mí. Claro. Bueno, ya. Es que es lo más justo, es lo más correcto. Porque bien sale atrás mía. Claro. Para eso somos papá de los hijos, papá y mamá. Papá y mamá tiene que pagar. Bueno, ya, ni modo. Igual siquiera porque andas acá buscándome por bus. Quería que me ayudes sobando la rodilla que me estaba molestando un poquito. Ya, hágale cuenta, vecino. Listo. ¿Cuánto es, vecino? Se me hizo $34.86. $34.86. ¿$34? ¿$34? Sí, $34. Solo tengo $10. Mi parte me da pie, vecino. Ahí le voy a dar los 10 vecinos y, como quiera, el fin de mes le pago el resto, ¿ya? ¿10, no? Sí, sí. Los 10 no tengo más, vecino. Solo me quedo es para, ni para el boli me sobra, vecino. Bueno, bueno, entonces. Mira lo que uno tiene que hacer por amor a su hogar. Venga, venga. Hay $34.86, imagínate. Mira, Lady, si tú te portarías cariñosa, hasta mucho más te dieras. Pero tú siempre eres fría conmigo. Demasiado falta de cariño. Yo no sé por qué tú te portas así. No, porque me andas siguiendo. Aparte de eso, me toca llevar a mí todas las compras. Con el cuento de que andas mal de la rodilla. Mira, mira. Si quieres, te compro un yogurcito, ¿eh? Pórtate chévere. Te voy a comprar un yogur. ¿Quieres un yogur? No, no quiero el yogur porque ahí... ¿Qué vas a pedir a cambio de ese yogur, ah? Solamente una sonrisita porque dicen que la sonrisa de mujer hace al hombre trabajar. No, vamos rápido que estoy con todas estas compras. ¿Quieres el yogur? No, no quiero el yogur, gracias. Mira, ahí está la panadería, ¿eh? Un rico yogur te lo como, ¿sí? No, vamos rápido. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!